Buenas tardes, queridos oyentes, y como todos los programas, ¿no? Empezamos con alguna cosa llamada editorial, pero en realidad tratamos, tratamos como si usáramos algún filo, poner que la gente piense para comprender la situación mundial, especialmente de la Argentina, ¿no? En este país donde vivimos y donde las aguas van y vienen y a veces son tormentosas. Tenemos la suerte de tener una palabra que empieza con B corta, que es vida, y es lo que más tenemos que apreciar. Entonces en este momento que tenemos vida, tenemos aliento, es bueno que empecemos a pensar en lo que pasó, en lo que pasa y en lo que puede pasar. Hubo grandes pensadores en lo político, grandes pensadores en lo filosófico, grandes pensadores en los temas matemáticos y en los temas económicos y financieros que nos ocupan a diario. Si tomáramos cualquiera de ellos, desde André Mourouis, alguien que escribe sobre la historia de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y alguno de los que hicieron historia como Richelieu, Mazarino, Trajano, Tito, Julio César, Sócrates y demás, podíamos empezar a encontrarle un denominador común a los hombres, que es el algo que les gusta más que el dinero y aún que el bitcóin, que es el poder. Ese poder que lo ejercen en forma efímera, pero ellos creen que es eterno. Y por supuesto, nos hemos metido a veces en las historias de los partidos políticos para poder ver lo que está pasando ahora como consecuencia del pasado. Esto no quiere decir que seamos psicólogos o sociólogos, simplemente tomamos los hechos y los contamos tal cual los vemos. Y en esos hechos tal cual los vemos, vemos que en 1946, un año emblemático para la historia argentina, los signos políticos se empiezan a mezclar y confluyen en uno solo. Eran contemporáneos, ¿no? Con el tema europeo de Franco y todos los demás cosas que pasaban en Europa, una Europa desbastada por la guerra y donde algunas cosas empezaban a ser dictaduras, o lo que la gente llama dictaduras, o lo que la gente cree que son dictaduras. Por otro lado, empezaban a aparecer nuevas democracias en el mundo, tanto en Alemania, que había sido devastada por la guerra, y también en otros países de América, como en algunos países como Brasil y así, habían democracias. Pero eran democracias o eran simplemente el disfraz de dictaduras. Y las dictaduras, ¿eran dictaduras o eran simple disfraz de democracias? Esto es lo primero que tenemos que empezar a comprender para llegar a ver cómo se navegan en estas aguas profundas y tumultuosas del mundo de hoy. En ese mundo donde aparecen figuras relevantes, como Trump, que reconoce a Jerusalén como capital de Israel, y en ese reconocimiento, por supuesto, provoca destellos. De la misma forma, o chispazos, digamos, como cuando uno prende un fósforo. Pero a veces, del chispazo se pasa al incendio. Y en esos incendios que a veces los apagan y no los apagan los políticos, también hay una suerte de indulto para el jefe de la independencia catalana. Ya dejan de buscarlo los servicios de inteligencia y los servicios policiales de Europa. ¿Es esto una muestra de democracia o es simplemente una muestra para que los pueblos crean que haya ahí democracia? Por otro lado, tenemos que ver que las monedas hoy sufren un fuerte deterioro en su poder adquisitivo frente a las criptomonedas. Y en ese tema, digamos, difícil de explicar, porque para explicar hay que saber, y en realidad es que cuando nosotros tratamos de leer sobre el fundamento de las criptomonedas, nos cuesta encontrar el fundamento técnico, pero la realidad es que hoy las monedas virtuales le pasaron por encima al poder adquisitivo de las monedas de papel. Y aún al oro mismo. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto, tenemos que comprender también algunas cosas que van y vienen, y vienen de la vieja política. El tema de que Lustó se haya enrolado en el radicalismo le produce vértigo al partido del PRO, porque nosotros le habíamos advertido desde varios micrófonos que ser socio del radicalismo era peligroso. Tanto es así que la doctora Carrió dijo y bueno, si Lustó integra el grupo es capaz que me voy de Cambiemos. Entonces no era tan desacertado nuestra opinión cuando le dijimos, ojo al ingeniero Macri, ojo con los aliados que tiene, o los pseudo-aliados. Pero claro, todo esto habría que analizarlo en el contexto sociopolítico de un mundo difícil de comprender. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta, en definitiva, eso que muchas veces dijimos, ¿no? La historia de nuestra, la de los hombres, es la historia de nuestras propias pasiones. La historia de los pueblos es la historia de sus guerras y de su sangre. Y la historia de la política es la historia de las traiciones. Ponemos puntos suspensivos. Dejamos que las reflexiones sean a cargo de los oyentes. ¡Gracias! ¡Gracias!